¡Muy buenas a todos, gente! Ya estamos aquí de vuelta, otro día más, el capítulo número 11 de Wolf is the New Order, esta gran serie. Nos habíamos quedado en el último capítulo en el cual Seth Roth, que era uno de los ingenieros que habíamos salvado del campo de refugiados, necesitaba labor como un submarino, ¿no? Bueno, en realidad lo que quería era que robásemos un submarino y para eso, Carol le ha pedido que arregle el cacharrito este que tiene aquí, que no sé qué es esto. Una especie de submarino. Y que le haga unas cuantas cosillas más. Vale, así que... Vamos. Equipo para soldar lo primero, ¿no? Sí, correcto. Guaya, como veis en el capítulo anterior, cuando habíamos dado una vuelta por la casa, había dicho que tenía un equipo para soldar. Entonces, vamos a ver aquí. Vale. Así que Guaya tiene soldado. Sí, Guaya tiene soldado, pero... ¿Quién es de Guaya? Vamos a buscar a Guaya. Bueno, espero que os estéis divirtiendo... con esta serie, tanto como yo. ¡Vamos, Max! Bueno, a ver... ...el primer problema es... ¡Joder, tranquilo, tío! ¡Vamos, Maydele! 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 ¿Para qué va a estar Wyatt en el hangar? No sé Joder, se callan ¡Hijol de puta! ¡Qué mal rollo hay, eh! No me gusta esto ¿Qué miran, Erlas? Vamos a ver Mira a Wyatt, joder ¿Qué pasa? Busco el soldador, ¿lo ha visto? Ah, sí, estuve intentando arreglar las barandillas rotas junto a la entrada secreta de la fuente y se me cayó el soldador al agua Aún no lo he rescatado, ¿quiere probar? Más aventuras Entrada secreta de la fuente, el soldador se me cayó Entrada secreta de la fuente Vale, hay que salir para afuera, ¿no? Sí No me he puesto a investigar por aquí mucho por el hangar Pero ya le daremos un buen pateo a eso, ¿vale? A ver qué se ve por ahí, qué encontramos por ahí Mira, amigo, perdóname No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta Ah, por favor Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora Tan malo es Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta Todos cambiamos Al final no importa quién seas La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha Hay que llegar al otro lado ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento Seguro Joder Y que todo tiene... Siempre tienen que liarme a alguna, ¿eh? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¿Quién va a dejarlo? vale vamos guay vamos a pensar un poquito vamos a ver A ver, han mejorado el láser por el mundo A ver, han mejorado el láser por el mundo A ver, han mejorado el láser por el mundo A ver, han mejorado el láser por el mundo Bueno, vamos a ver qué hay aquí abajo Uy, qué poco me mola esto Qué poco me mola No... Mucha cagada coger ese arma, ¿eh? Vaya gilipollas Vaya liada, tío Bueno, voy a intentar cargar con el loma de veo cargármelos, que es con el láser Entonces, bueno, esto es hijo de puta Cómo han bajado de ahí, tío ¿Y dónde coño estoy yo? Hay que me lo explique, ¿qué es esto? A ver... No hay secretos aquí Bueno, la vamos a jugar directamente, gente Esta vez sí, esta vez vamos a hacerlo Pues os espero Esos dos bichos Bien, ahí cien por cien por cien de coraza De puta madre No esperaba menos No debería haber cogido Pero bueno Vamos a ver ¡A deposits! ¡Comes! aplausos ru ru наст Vale. Vale. No me pude ver un nuevo cuidado. Me cago en la puta. Vamos a ir desde el camino. Su puta madre. Vale. 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 Oh my god. Esto que lleva a ningún chico. Vamos a ir despacito que no hay ninguna presa. Deja puerta chapada. A ver. Joder. Ya sé dónde estoy, tío. Vale, perfecto. Ya estaba asustado, eh. Ah, sí. Necesito que se me repare. Sí. Ayúdalo. Con esto me basta. Bueno. Podría llevarle esta nota. A Anian necesitará la frecuencia del transpondetor para localizarlo. Soy el maldito chico de los recados. Pues... Pues... A este ritmo, hijo mío. Eh... Me parece que sí. Claro que la mía. Cariño mío. Pues... No me hagan nada. No. Qué sustito. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con los ejemplos, pues vamos. Pero aún no hoy. Escúchame vos, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles del rodarillado, los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de la red. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del reymen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático. Vale. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas. Ahora vamos a por el deslizador. Que lo he visto. Hay que ver estos sacajantes. Vale, perfecto. Estas son aguas profundas. Ya sabéis, son aguas profundas, ¿no? Me voy a quedar embuda. ¿Me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de mi. Intentaré guiarte por ellos. La verdad es que conducir esto es un poco raro, ¿no? Voy a quedar en embuda. Esto está invertido, tío. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estamos? ¿Aquí arriba hay algo? No, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! A los 17, crucé ganado el lago Forni por unos soldaditos de plomo, pero no era tan oscuro. Voy a tener un petardazo yo y te cagas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 vale para rescatar el reloj de papá, pero no era tan profundo William, justo encima tienes las catacumbas hay un ascensor que te puede llevar directamente al depósito de armas bien hecho Capitán Blaskovit, ya estás dentro del depósito de armas esta es la segunda fase del plan para acceder al refugio subacuático de Zed en esos arsenales de munción hay un tren de carga el tren va repleto armas pequeñas, obuses, torpedos y demás para su distribución a la maquinaria bélica nazi vas a robar ese tren las armas pequeñas las podemos usar para reforzar a nuestros soldados pero el verdadero objetivo es hacerse con el sistema de torpedos así podrás abordar y tomar el control de un submarinante pero lo primero es lo primero roba el tren localiza el tren y diríjelo a la estación de tren subterránea abandonada del norte nuestra gente te estará esperando en la estación Klaus te dará más detalles sobre el terreno pues bueno gente ya hemos media horita de capítulo aquí cortamos este capítulo y nos vemos en el capítulo 12 ya nos queda poquito seguramente para llegar a este gran final y después cuando acabemos la segunda parte de la camp... de la campaña perdonadme que ya sabéis que hay dos y para quien no lo sepa si hay dos campañas nos vemos en el capítulo número 12 adiós